Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de la campaña con Egipto Vamos a matar a estos celtas que nos atacan y que envenenaron a nuestro ejército Por cierto, eso se lo voy a tener muy en cuenta Odio que me envenenen al ejército Y bueno, parece que nuestras balistas son bastante inteligentes Están tarjeteando aquí a los juramentados Una de ellas por lo menos Otro vamos a dejar que tarjetea a espachines selectos o así Aquí, perfecto Y nos deshacemos de sus unidades más influyentes Podríamos también matar a su general, eso sería un buen detalle, pero aún no llegamos Y además su caballería la podemos contrastar fácilmente Ya que nosotros tenemos bastante, bastante caballería Así que, bueno, vamos a dejar que vengan Por una vez vamos a pelear a la defensiva Algo que nos viene bien, la verdad Es un muy buen ejército defensivo, el macedonio y el... Bueno, en general los helénicos son bastante buenos todos, defensivamente Me gustan los proyectiles de fuego Me gustan mucho Aunque igual me sale más rentable ponerlos sin fuego Pero, bueno, no sé, queda mejor Queda como más de película Vamos a ver si podemos deshacernos del general fácilmente Por eso voy a quitar el fuego, necesitamos mejor puntería Y bueno, los juramentados han sido bastante diezmados Eso me viene genial Vamos a preparar ya las falanges Bueno, aquí veis nuestra formación Bastante obvia Protegemos los flancos de las falanges con los detastas reales Y nada, tenemos aquí los espadachines para cualquier emergencia Y la caballería detrás para más emergencias A ver su general cuánto dura Esa puntería, sí señor Sí señor Creo que ya murió el general No, es este Este es su general, creo Uf, pues se ha librado por poco Uf, yo no entiendo por qué siempre se tarjetean a la izquierda de la unidad del general Es algo que pasa desde el Empire Bueno, en general La caballería tarjetea como a la izquierda Bueno, de hecho, a la derecha Si lo miras desde Desde tu prop... ¡Ah! Desde la perspectiva de tu ejército A la derecha de la unidad enemiga No sé por qué es No sé por qué es Pero lo hacen desde el Empire Bueno, vamos a tarjetear ahora Aquí Diagonal Vamos a preparar la caballería Bien Bien, hemos capturado un puñado Los arqueros están listos Están así hacia el centro Porque tarjetear a los objetivos que están en diagonal Así, pues nos viene mejor Estos que traen a los que están aquí Y estos a los que están aquí Viene bastante mejor Oh, se han metido en pelea No pensé yo que estos pocos fueran a buscar pelea tan pronto Pero bueno, vale, bien No los va a mover Vamos a dejar que tienen proyectiles Luego los moveré Lo problema de aquí es que tengo muy pocos peltastas reales Y me están atacando con todo Además, me estoy dando a mí mismo con proyectiles Algo que no me agrada Vamos a matar a estos honderos Y fuera Esta zona supongo que aguantará bastante bien No Fallo mío Tú ven para acá Tú ataca a este flanco Vamos a sacar de aquí a la caballería Nos lo está intentando liar Y tampoco es plan Y vamos a llevar al general Que vamos a necesitar refuerzos rápidamente Otras falanges Cada vez son menos útiles las falanges En este juego Yo no sé por qué es Pero sí, cada vez, cada vez Cada vez Cada vez Cada marche Cada todo Las hacen peores Balanceo lo llaman Pero bueno, en fin Bien Escarabuzadores Fuera Vamos a empezar a cerrar la formación ¿Dónde estás? Pensé que le había dado a atacar al general Pero no, no le había dado Corred, coño, corred No, no, no Torotéis, corred Vaya tela Divertos de leva Vamos a pasar de ellos Que se encargue el general Y ya está Que vosotros dejad de tirar proyectiles Que la estés guiando Victoria A ver, atacar Madre mía Madre mía El ataque de ella es La peste Joder La que estás liando Hijo mío Vamos a quitarlo Acabo de liar Por culpa de intentar Cosas raras Tío Tío Bueno, hemos ganado igual De todas maneras Vamos a presionar un poco No quiero que me molesten más Estos tíos Así que por favor Darle Darle calla Lo vamos a perseguir Y es que quiero eliminar esta facción En esta batalla O por lo menos que la próxima pelea Tampoco Me cueste demasiado Porque la ya En fin Ya Que os voy a contar No Resuelve como le da la gana Esos son muy pocos Estos son pocos Bueno, por ese caso Mientras los otros persiguen Vale, yo creo que ya es suficiente Realmente Sí Suficiente Buena pelea Un par de cosas raras Pasaron ahí Pero bueno Como si no hubierais visto Y nada A ver si dejáis de Envenenarme Al puñetero ejército Malditos Pesados Y bueno Pues nada Ahora ya tenemos Prácticamente Camilo Libre hasta Hasta los territorios Enemigos De los Belgas Que serían nervios No belgaes Sí, son nervios Y Nada, matarlos Que es Bueno, son nervios O sea, el tema es de nervios Pero a ver Eso es la confedación gala Y bueno, vamos a matarlos Y adiós facción Muy bien He salvado a este tío O sea Es que Maldito que es Lo he hecho todo mal Realmente Otro objetivo establecido Madre mía Conseguimos ya el anterior Yo pensaba que el anterior Nos iba a costar bastante más Bueno, vamos a hablar con Besontio Espera un momento Y si ataca a Besontio Aunque yo creo que no tiene Ni tropas Besontio Tomar por saco Vamos a declarar la guerra Ya sé que teníamos acuerdo Y no sé qué movidas Pero da igual Es que hemos traspasado Su frontera Con lo cual Es inútil Es inútil Ataqué con este ejército Pensando que iban a tener Por lo menos Guarnición Pero no Parece ser que Los Seleucidad Oh sí Los Seleucidad La confederación celta Sí que atacó Pero falló Subyugar Me lo estoy pensando Lo de subyugar Me lo estoy pensando muchísimo Pero no Vamos a demoler No quiero tener un territorio perdido Ahí por el monte No me apetece Y tú Amigo mío Te vas a ir a Casita Bueno Casita no Pero a Trevero sí Y a esperar ahí un tiempo Vale Bien Vamos a ponerle esto Más ataque Moral Etcétera Y ahora el tema Es que nos atacará aquí Este segundo ejército Nervio Bueno De la confesación gala Este segundo ejército galo Y nosotros Uh Los etanos han conquistado Lemonum Bien 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 Muy bien Vamos a deshacer este ejército Ya no nos sirve para nada Está para ayudarle Si no ha hecho falta O sea que No sé Buena noticia El tema es que Volcas Han conquistado esto Lol Y los cántabros Esto What the fuck ¿Qué pasó Cántabros Que alguien me comente Que ha pasado aquí Porque aquí ha pasado Algo muy extraño Han popeado Los cántabros ¿Qué carajo Ha pasado aquí? Madre mía El lío El lío El gran lío Ya la están liando Bueno Vamos a enviar este ejército Al norte Ahora estoy pensando En enviarlo a Hispania Este ejército Si porque Tenemos A ver Vamos a dejar las cosas Más claras En este mapa Que es más fácil Vamos a ver Tenemos este ejército Que está aquí Y puede ir ahí Este puede ir ahí Este puede ir ahí Y este puede ir ahí Con lo cual Este lo que podemos hacer Es enviarlo al sur Si Lo veo Lo veo bien Vamos a hacer eso Marcha forzada Por supuesto Y tira para acá Que necesitan Nuestra ayuda Bueno Por lo demás Este ejército Aquí ya no pinta nada Lo que podemos hacer Es recultar tropas Y si Es lo que vamos a hacer Vamos a recultar Un nuevo ejército Aquí Y Este Yadera También lo vamos a llevar A Hispania En cuanto se cargue a estos Vamos a darle un marcha forzada Y nada A ver si tarda poco Vamos a poner el látigo El látigo es buenísimo El 10% menos a la moral De las unidades enemigas Es Es una pasada La verdad Así que Siempre suelo ir Por Tres 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 habilidades en general Por parte de Fervor Y es que son estas Son exactamente las que tiene este tío Gravitas Bonificación de carga Hay otro aparte O no Es solo con un guerrero Si Bueno Estos tres son los básicos Para mi Para mi gusto Creo que había una También me gustaba mucho Pero bueno No estoy seguro Porque igual era de un mod Y nada Tú tira para el sol también Que parece que necesitan ayuda Ahora va Y cuando llegue allí Pues lo habrán resuelto ¿No? Como siempre Pero bueno Yo envío ayuda Vamos a dejar todo esto bien Vamos a estar defensiva un tiempo Hasta que Hasta que se Allane todo un poquito Porque Uff Estamos conquistando muy rápido Y nuestras tropas Se cansan Eso sí Vamos a pasar turno ya Supongo que nos atacarán En este turno Este ejército Es lo más probable Antes lo hicieron En el turno anterior Echaron un par de huevos Y nos atacaron Solo con un ejército Algo que me pareció Increíble Sinceramente Jamás Me imaginé Que fueran a hacer eso Y a ver El El Látigo Si son estos tres Los básicos Joder Es el momento de subir Nivel Madre mía ¿Y listo? Sí Bien Vamos allá Bueno pues Atenas Sigue avanzando Con ese ejército De De la Galia No sé a dónde Pretende ir Sinceramente Pero está avanzando No sé qué querrá Conquistar Supongo que estos territorios Echará un par de De buenos huevos Revueltos Y a ver qué hace Nada Que siga la guerra Y como os dije Le echaron otro par de huevos Pues nada Otra pelea Vamos allá Aquí los restos Del anterior ejército Que nos atacó Y nada Pues ahora mismo Les pasará más o menos Lo Que la anterior batalla El tema es que No sé cuántos proyectiles Tendrán Sinceramente No No lo mire No lo mire Bueno ya lo veremos Ahora Bueno vemos esos ahí Pero estos probablemente Estén repartidos Así que No os Fijéis Y A formar aquí Estos dos De refuerzo Y así Vamos a poner los cuatro De turios aquí Y estos Van a ser los que se coman las Las lanzas Las flechas Etcétera Más Vamos a ponerlos aquí Está mejor Así Así Vale esto es de apoyo Picas Auxiliar General Y caballería Escondida Como es costumbre No me deja nadie No Bien Vamos a llevar a la caballería Al monte Para que no la vean Y a ver Desde donde vienen Porque desde aquí Yo os digo que probablemente Solo vengan estos tres Ah pues mira Nos vienen también todos Desde esta zona Genial Vale pues si nos atacan por aquí Lo más normal Es que dividan sus fuerzas Las lleven aquí Otras ahí Pero normalmente También suelen llevar Cuando tienen muchos Aquí para rodear Con lo cual No te puedes fiar Suelen atacarte Por todos los flancos Excepto en la batalla anterior Que nos atacaron todos por aquí Y entonces si que Tienden que atacar Solo en esta zona Pero lo normal Ya os digo Es que ataquen por todas partes Se me hace tan raro Tener piqueros egipcios En En la Galia Ahora mismo Es muy extraño Dijo uno ahí Nuestra suerte es tachada Hostia Vamos a dejar preparadas Las picas En este flanco Y en este también tres Ya sé que no están En formación de picas No os rayéis Ya las pondré Cuando tenga que ponerlas Que este parche Pues Te perdona mucho El tema de las picas Puedes ponerlas en combate Con lo cual No tienes ningún peligro Eso es algo que antes No se podía hacer Pero Hacía Que En mi opinión Estuviera más balanceado Porque las picas Si las ponías Estaban en falange Pues eran muy buenas Pero si empezabas Una batalla Sin la falange Estabas jodido Y ahora Pues te perdonan eso Pero son peores En falange No sé No sé No sé Cada cual Que lo balance Como quiera Pero nosotros Vamos a meter velocidad Que tenemos cosas que hacer Eh Juego discreción No por favor No por favor Son cuatro gatos No No es necesario A ver ¿Por dónde vas a venir? Va a dar toda la vuelta Oh Lere Lerito Lere Oye Nuestro general Tiene una Zona de influencia Gigante Cabrón Sí señor Que bueno Nada Con los patchines Debería llegar Y ahora A ver El tema este Nos va a venir A cuenta gotas Por lo visto A ver ¿Girarán o no girarán? Esa es la pregunta ¿O cuántos girarán? Esa también es buena pregunta Bueno aquí El baile de salsa Cada uno quiere ir a un lado Y se rayan Vaya tela En fin Vale Ahora A ver muchachos ¿Cómo lo veis? Parece que van a atacar todos Por aquí Parece Bueno Creative assembly He encontrado un bug En esta zona Los libertos de leva Se vuelven crazy ¿Vale? Métale un pequeño fix Panda Es un poco extraño Vale Vamos a ver Ya pelea Y es que nuestros Especialistas en tiro al galo Están Dando buen uso a sus lanzas ¿Va a ir por esa esquina? Mi caballería No creo que la vean No Nada No creo Deberían estar escondidos ¿Va a ir por esa esquina? Son realmente pésimos Probablemente necesiten ayuda Pronto Pero bueno Hacen su trabajo bastante bien Para lo que cuestan, así que vamos a dejarles ahí Que sigan Y... uh, ahora ya empieza a llegar Las tropas Más preocupantes, ¿vale? Vale Vamos a avanzar Con las falanges Vamos a hacerlo más custom ¿Puedo dejar que mis piqueros egipcios luchen hasta el final? Vamos a confiar un poco en ellos Vamos a parar una segunda línea Pero en principio vamos a dejar que luchen Ningún peligro por aquí Bien Vamos a hacer una cosilla Que veo que están cargando mucho esta unidad Vamos a solucionarlo un poco Mierda 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 Más Más gruesa, por favor Vamos a morir muchos ahora Por culpa de este movimiento Estos jugadores aventados saben lo que hacen Vamos a darle a atacar Que es más efectivo Y estos también Porque si no Dejan que a estos les ataquen por el flanco Vale Hora de retroceder Esto probablemente les tiente para atacar a estos espadachines No me extrañaría Por cierto, apenas tienen proyectiles O es que no tienen proyectiles O es que están lejos sus proyectiles Vale, es que están aquí sus proyectiles Bueno, pues nuestra caballería ya tiene un trabajo Oh, oh Vale, ellos también tienen bastante caballería Oye, pues lo están haciendo bastante bien Las falanges estas Tenemos un problema contra los juramentados Pero parece que me estoy comiendo mis palabras De que las falanges ahora mismo no aguantan Tanto como antes Que conste Que sí que es cierto que antes aguantaban más Antes era más difícil que en una carga Llegasen hasta Combate cuerpo a cuerpo En plan que sacara la pica Y se pusiera con espada Como está este tío Antes era bastante más difícil Pero como ya os digo No te perdonaba nada Si la liabas con la falange No te lo perdonaba No podías poner falange Otra vez Era un buen detalle Sinceramente Esta unidad de falange está jodidísima Debería retirarla Pero como es guarnición No lo voy a hacer Porque me dan igual Pogtefejo ¿Esta caballería es seria O es caballería mediocre? Bueno Es ligera Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlos ahí Medio escondidos No quiero provocar un combate de caballería No me vendría nada bien Así que vamos a dejar que se peleen Esta caballería está simplemente para matar a los A los honderos Y jabalineros Que por cierto Tienen bastantes ¿Y aquí otro general o juramentado? No, este es general Supongo No creo que una unidad de juramentados Tanto cada Bueno Esta unidad ya se retira Como me imaginaba Lo han hecho muy bien Realmente Lo han hecho genial No esperaba que lo puedan hacer tan bien Más sabiendo sido sobrepasados Y demás Pero bueno Ahora están las falanges de verdad Y esto va a ser otro Otro temita ¿Veis? Esto antes no pasaba No llegaban al combate ahí Llegan dos tipos Y empieza el combate No, eso es muy raro Antes era muy raro Ahora no Obviamente No sé cómo está mi caballería No quiero que la ataquen así Sin yo saberlo Y bien Vamos a cogerlos ahí a todos No saben si atacar por este flanco O qué No sé, es raro Está el muro de escudos No van a necesitar ayuda a mis falanges Pero oye Tampoco tienen proyectiles Así que no estaría mal Que pusieran una falange ahí No es mala idea Sigue entretenidos con mis Y que los egipcios Que lo están haciendo genial Pero nada Ya se van Estaban tardando en irse La verdad Lo han hecho muy bien Y algo que me rayo un poco Es que las unidades de falange Son Menos efectivas Si las dejas así O sea Son bastante más efectivas Si le das a que ataquen A una unidad Si no le das a que ataquen Son menos Bastante Menos efectivas De hecho Muy poco efectivas En comparación Vamos a acercar ya a estas Se están tomando con calma No lo ven claro Normal que no lo vean claro Es una posición bastante bien defendida Y aquí esto es una especie de tercio Si tuviera arqueros Ya sería un tercio De verdad Un tercio antiguo Pero lo vean bien Están bien formados Y estos pues deberían aguantar Que son libertos de leva No Cuánta caseta Ahí Ahora ya se va Han venido a saco Pero a saco O sea Ni tirar poletires Ni hostias Han venido a saco Hostia Creo que Madre Hostia Que guapa estuvo Esa Esa cámara de muerte Creo que va a enviar al general A esta unidad Para que se lo pase bien Estoy por retroceder Con estos espachines Porque la verdad Es que las falanges Matarían a un Nivel bastante más alto Ahí está Les he quitado Unos escudos Y nada Los tenemos aquí de refuerzos Que tienen proyectiles De hecho nuestro general Está tirando Hay proyectiles A lo tonto A lo tonto Estoy por enviarlo a este flanco Para aguantar mejor la posición Pero la verdad Es que estamos aguantando bien No hay por qué hacerlo No os preocupéis Sed donde tengo la caballería El tema es que No es necesario usar la caballería Ahora mismo Estamos bastante bien No veo por qué ponerla No entiendo por qué ¿Por qué estás ahí aislado? No lo entiendo Igual que este Bueno y este menos aún Pero no sé Estáis mal ahí Caballería Bueno aguantarán El choque Lo que puedo hacer Es llevar un par de turios De hecho voy a llevar este Para el contrarresto Un poco a esa caballería Y vamos a poner aquí al general Vale Vale esta unidad Vamos a hacer que avance Y esta también Vamos a darle a atacar Con todas ya de hecho Jodería Ahora que aparezcas Coño por aquí Joder Es que hay que decirlo todo En serio Bien 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 Por lo menos ahora van Van Buscando el sitio bien Vamos a llevar a los turios Y el general también No voy a buscar Combate Estúpido aún Que lo acabaré haciendo Pero no Y bueno Estos siguen aguantando El envite Libertos Leva conmocionados Vamos a atacarlos Porque se va a rendir Ahora mismo ya De hecho están tardando Vale no Derrotada Y ya está Victoria Buena pelea Bonita pelea Y la verdad es que tampoco Tenemos mucho más que perseguir Así que vamos a acabar ya La pelea Buena victoria Muy pocas bajas Realmente Vamos a ver Cuántos se hicieron Los piqueros egipcios Esto es curiosidad La verdad Creo que se hicieron bastantes Seguro además Y nada Otra buena victoria Contra los galos Esto pinta bien Yo no entiendo Por qué tarda más En cargar el mapa de campaña Que el de batalla Yo no sé si os fijáis Pero por lo menos A mí me tarda bastante más Se me hace rarísimo Oye mi general se cargó un 62 En serio Si apenas Lo único que hizo Fue tirar lanzas Prácticamente Vamos a eliminarlos Se me olvidó mirar Cuántos se cargaron Pero bueno No pasa nada Estoy seguro que se hicieron Tranquilamente a 200 300 cada uno No No necesito ni mirarlos Sinceramente Prácticamente Sí 200 Entre 200 Y 300 Se tuvieron que hacer Cada uno Y nada chavales Vamos a acabar aquí Este episodio Dos bonitas batallas Que habéis visto Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Chao 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 chao